ahi va el zorguito apenas se mira verdad era como aqui se mira mas ahi va la linea las hierbas son las que no lo dejan que se mire pero ahi va mira ahi va el zorguito ahi va el zorguito pero aca andamos aca andamos viendo el zorguito ahi va ahi va ahi esta jalando aqui no necesita uno aqui no necesita uno polvo ni maquillaje quiten polvos de huevada aqui no necesita uno maquillaje ni polvo aqui se empolva uno de volada ay nos vamonos se nos esta rajando el caballo se nos esta rajando el caballo ahi 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 ya vamonos ahi 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 se ve la ahi se ve la ahi se ve la el hilito de la siembra ahi 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 ahi